El proyecto El Prat Ciudad Cuidadora tiene el objetivo fundamental de contribuir a que todas las personas desde que nacemos hasta que morimos podamos cuidar y nos sintamos cuidadas y acompañadas en nuestro modelo esto no podemos pretender lograrlo de cualquier forma sino que lo hacemos siguiendo las características importantes entre estas destacamos la idea de trabajar en red en colaboración trabajando conjuntamente la administración pública con las entidades sociales del territorio y con las vecinas y los vecinos y haciéndolo también con un enfoque transversal y promovemos proyectos como el Prat Ciudad Cuidadora para desde la acción local lograr dar respuesta a un contexto caracterizado por múltiples crisis como la crisis climática la crisis de desigualdad la crisis también que tiene que ver con la ruptura de los vínculos entre las personas de la comunidad y que está provocando por ejemplo una pandemia importante de soledad no deseada y también para promover el valor social del cuidado y el reconocimiento de nuestra propia característica como seres interdependientes sociales y relacionales y pensamos que gracias a proyectos como el de Prat Ciudad Cuidadora contribuiremos a generar comunidades y sociedades que sean más sostenibles más justas y sobre todo más humanas las opiniones y puntos de vista expresados sólo comprometen a sus autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o la Agencia Europea de Educación y Cultura eacea ni la Unión Europea ni la eacea pueden ser considerados responsables de ellos